Además, si analizamos el caso, usted fue quien inició todo esto. Lo más justo es que acepté esa responsabilidad. Pero ya les dije que no sé nada. Shippo, por favor, tú me comprendes, ¿verdad? Ayúdame, por favor, hermano. ¿Qué? Pero, si solo soy un niño, no entiendo los problemas de los adultos. Perdóname, miro. ¡Atrápenlo! ¡Esperen! ¡Ay! ¡Escúchenme primero! ¡Yo no hice nada!